pasaste el tiempo no sé, podemos con un juego de carreras de Sonic a jugar el sagli y el play mal sagli eh no sé si estoy de acuerdo contigo has me gustó el status de Skydawall sabes bebe? ¿y cosa? ¿estater de...? no... ¿qué? ¡Campeones del bukai! ¿qué? Linus, Linus, Linus no, Linus ¿estater de Skydawall? Linus si... si estuviera en la vida real contigo si suicidaría contigo boludo si suicidaría contigo lo que haría sería hacer una demanda... no, una orden de alejamiento de la vuelta boludo lo que mal resultaría no boludo, me refiero a que si... sería capaz de suicidarse contigo entres en tu back para enviarte mensaje para pasarte el nombre del juego bien ya te pasa ya ¡no! ahhhhhhh no, es un youtube se va a encantar, tiene muy bueno el gráfico mira es super activo también está para comprar porque obviamente no lo voy a comprar me voy a comprar si no fuera porque cierto pelotudo mismo que me comprase un juego de 50 solid y nunca lo jugó ¿quién? ¿quién es ese pelotudo? Zagli yo pensé que iba a decir otro no... obviamente era Zagli Zagli tenia que ser boludo ¿Hay que ser el zombie? Si, si Está bien optimizado, me corre bien Es como sobrevivir ¿Qué juego es? Es para sobrevivir, mira, ahí te pasa el nombre Ya, ya ¿Qué te pasa? A ver, dale, le busco Estoy aquí en el floor 2 Ah, pues diría que me comparte el pelopano Tú tienes el 1, ¿no? ¿Blindos? Dime Tú tienes el 1, ¿no? Sí Ah... Sí ¿Qué es? ¿Cómo que no? Esa falta de respeto Jajaja Espera, todavía no deben sobrevivir, todavía no deben sobrevivir En este momento, en este momento, caldense, caldense, caldense ¡Gol! 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 Me voy a meter ¡Gol! 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 Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Me voy a meter Porque cuando me maté mi Yoki me dijo ok Mi XD Pepe Pepe Pepe, ¿qué te parece el juego? Pepe A Zagli dale corre Por ahora Zagli ¿Me escuchas? Después de esto contra el Seiko ¿El Apocalipsis zombie no está tan mal? Después de esto contra el Seiko ¿Qué moda? Si No El Verdugo de Fujimori Que chabla ante peruano Botador de castigo tapó el doban El Verdugo de Fujimori El Verdugo de Fujimori Dejame adivinar Si es de la publica La sumada Te apuesto que voto porque si Zagli, ¿Tú por quién votaste? Zagli 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 déjala yo ni un yo tengo un combo también se arrastró el medio de mapa como que no había mapa se arrastró el medio de mapa mira Zagli, tu lo de MS recarga deja que vaya adelante, deja que se coma daño ver como Zatronic trata a Mew me hace sentir un poco de lástima por Zagli pero luego digo no es como si fuera un Zagli es como si fuera un Zagli es un mini Zagli ay el Charger me lo comí no que bueno que le pide el de Moran en Reconia un más heal con el final de la batalla ¡Haztazo! 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 dale 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 no se dijo que se no puede por dos ¡Haztazo! ¡Nostra! 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 140 no me dio a Reconnexion además del daño que yo comí por el idiote de Zagli Yo tenia 100 de vida What the fuck Mi minion se puso modo Trichard, eh? De verdad, como no le agarro un Charger y un Hunter y lo encapean, de verdad? Para no decirle nada Espera, espera, 2 melee Deja la melee Por que no haces caso? Acá también hay melee, acá también hay melee, calmado Hay pilderas, hay pilderas Hay pilderas, hay pilderas Hay pilderas Hay pilderas Es lo que pasa, lele, cuando andas escaso Cojones Que se trae la pilderas tú Tómate La madre, nada de voltear a alguien, eh? Ah, me roto de piernas Tenemos que avanzar No es nada de tiempo No, no es nada de tiempo 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 Aquí hay una baja No, da la bala. No soy si, boludo. No soy tú, Sacly. Bah, no salió la bala. Falle, Javi se muerta. Me viene a Pindor ahí, que sale. Ya, ya me lo tomo ahí, Sacly, que se lo tome, boludo. Si, drogo. Además, por este, mira, me acaba de volver. Deja de ir adelante, por la puta madre. Pepe, te hice del crepe. Ay, mierda. Me viene con la mano. Bajen de una, bajen de una, bajen de una. Aquí digito, que es a tu padre. No hay que acerir, nunca dejaría que le pase a la pinta de la calle. Hay que entrar, salió, hay que entrar, hay que entrar. No nos voy a buscar. Entra, huevón. Vale, tengo la coca de ese, tío. Pero puedes entrar de una, solo que te hispilbarlo porque te iban a enrayar Por favor no se me hagan acá, no soy yo, acá acá Va, quería aguantar el equipo por eso Cureme, Cureme, Cureme ¿Quién votó? Otra vez Creo que esta mal, he toda la vida contigo Sackly No, está mal, está mal, estás mal, estás mal, está mal ¿Pero te quedaste atrás? No te queda atrás, te has estado atrás No, está mal, están saliendo Luego dije que no, no está aquí ¿De qué claro? Si Dije tengo, pero era para aguantar ahora Era para aguantar ahora, digo Era para aguantar ahora Déjalo, yo lo dejo tirado nomás El goón nomás F***, huevo, huevo, te voy a dejar tirado No le den píldora, yo no le voy a dar Era para aguantar el hit del otro día Yo lo voy a dar, hasta que aprenda a hacer caso Déjalo ahí mismo Con el píldora hacer caso, te voy a dar píldora Quédate Quédate, no es trigo Tch No amigo, pobre Saki No amigo, pobre Saki Gracias Gracias Venga, no me haces ni cifra, no gracias Esto se ha ido a tomar por saco Es por el que no tuvimos todo este daño, boludo Igual era para aguantar ahora Sí, pero ya habíamos salido todos Este estaba otro que va atrás No sé, matenme si quieres Ok Ok No Que cagón ¿Quién soy yo para negarle? ¡Cállate! ¡Lolery! ¡Existen click! Bueno, ¿no? Ese es el momento que lo va a tomar un poco ¿Qué lo haces? Ahí va, ¿no? ¡Recarga! ¡Cállate, boludo! ¡Baja! No, 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 no ¿Qué estáis? ¡Baja! 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 ¿Estás bien? Ya ¡Baja! ¡A bordo, cháral! ¡Quién es solo la equipa ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Fue a la TK boludo O sea que con mi TK no sabía el cómo decir hombre o mujer boludo No sé boludo ni más la acepto de ayudar Me va a creer porque siempre quiere adelante Te quiere matar Déjalo boludo, déjalo, déjalo, déjalo Normal No sé si es la sensación o el peso o... Esa es la aparición de un bat Un bat Entre los más daños Bah Heal Heal Estaba muerto, a ver quiero ver el spec Chúpame el orto que hay una bebida Boludo, ¿quién era el...? El de... Casi este tipo El designio de dólares Todo es culpa de Zagli Siempre es culpa de Zagli No, es culpa de New No, es culpa de New Porque Zagli dijo que esperaba el hit Y si estaba bien él para esperar el hit Y el otro Y el otro Yo fui el que dijo Ya bueno La cosa... Pero luego de que... Luego de que yo dijera... Luego de que avanzasen Yo dije go no mal Porque si no vamos a comer hit adentro Y Zagli se quedó adentro Y todo el hit vio adentro Finalmente dijiste... Su amigo rusho... Si... Si... Y dije... Su amigo rusho... Y yo dije go... Y Satanic salió incluso conmigo Al mismo tiempo Porque estaba con él... Estaba en la puerta y estaba atrás Si... Si que estaba atrás Pero... Pero boludo... Todo el hit estaba atrás No... No habían spawnido a nadie Por eso dije esperame No... Zagli... Jockey... Charger... Smoker... No... Smoker afuera... Zagli... Lo tengo en demo... Por dios... Smoker afuera... Charger... Cállate Zagli... Ya me cagaste y punto... De verdad... De verdad... Ra boludo... Me parece que dijiste ra boludo... Ah... Yo no dije que me llega el pinche boludo... No, no... Me pareció escuchar que dijiste ra... ¿Eh? Me pareció escuchar que dijiste ra boludo... No, no dije cállate... Dijiste ra... No, nunca dije ra... What the fuck... Lo tengo en grabación... Cuando lo suba... Cuando lo suba a Youtube... Y vas a escuchar... Nunca dije ra... Dije cállate Charly... Dijiste ra... No... O sea... Después de decir cállate... No, no... Después de decir cállate dijiste ra... No... Si... No... Luego de decir cállate... No dije nada más... Me pareció escuchar que dijiste ra entonces... No... Luego de cállate me quedé callado boludo... Dijiste ra... Yo estaba minimizando el juego para botarlo eh... Estás imaginando cosas boludo... Estás imaginando cosas boludo... Las drogas se hacen mal Linus... ¿Cómo? Nada... Estás imaginando cosas... No, no... No, no, no... Me caigan... No, no, no... Lool. En su cara boludo... En su cara... ¡Susate con otras manos! Yo que... Bueno... ¿Qué es que yo subí? Un bolero, ¿no? Todo el daño que se comió, boludo. No le dio un instan kill. Se parece Saki, boludo, que no da instan kill. Bastante, de hecho. Mmm... Sigi... Sigi va a poder jugar así, en el screen de Saeko. Está con 220 de... Ah... No vas a jugar así, lamentablemente. Y no vas a cagar, más te vale. ¿En qué mapa vas a hacer? Vaya, supongo. ¿En qué mapa? Perpones. ¡Tank 33%! No. Tengo. Tengo. Espera, espera. ¡Oh! Yo agarré... No sé, parece que... ¡Dá! Grande Charger... Yo agarré. No sé, parece que... Son banilleros, ¿qué es verdad? Yep Estamos ganando por poco por culpa de Zagli, toda la vida Y por culpa de Newe Más que todo por culpa de Newe, boludo, se pone a rushear Y Zagli Por Newe más que todo Ya sé, pero ambos tienen parte de la culpa Pero un 60% Newe y un 40% Zagli Una si se quisieron 1% alto para mí Bah, ya sabía que Newe agarra Por eso no hice respawn Recarga ¿Adentro? ¿Ninja? No sé por qué presiento que vas a traspasar al que os hay que agarrar Puede ser, puede ser Vas a traspasar y... Me guardé el speeder Me guardé el speeder ¿Qué puede que muera? ¿Qué puede que muera? No, no llegan Ufff Me escupí para que no baje Me escupí para que no baje Me escupí para que no baje ¿Dónde cayó el ácido? ¿Dónde cayó el ácido? ¿Dónde cayó el ácido? Abajo Me escupío más ¿Lol? Me escupío arriba Me escupí para que no baje ¿Encontra dónde? Tengo de Spockys Me escupí para que le esperas ¡Ay, chico! ¡No! ¡No! ¡Cómeteme el nea, boludo! ¡Ah! ¿Dónde se fue el nick? ¡No! ¡No! ¡El nick, boludo! ¡Ese apareció! ¿Dónde está? ¡Va! ¡No quería agarrarla! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Mira Regli! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Le mandaste a volar! Es que el tipo saltó justo cuando le metiste puñete, creo ¡Pero tú tienes que grabar, maldea! ¡O sea, mira, ya había tenido que rebotar por aquí! ¡Y por aquí por la izquierda! ¡Pero cómo! Yo se lo diré, que si agarran a nivel no lo voy a ayudar Las voy a ayudar tú si quieres, la Inus ¡No! ¿Este capi o último tap? ¡Va a borrarme el último! Como quieran Yo quiero jugar el nick contra Psycho nomás Yo también Hacer la venganza Y esperemos que no la cague Sargly Uno de ustedes o Daniel O los tres al mismo tiempo No, por mí hemos perdido solamente una vez Por... No hacer caso técnicamente Solamente una vez Por Sargly No me acuerdo cuántas veces Siempre Póndele No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Obviamente no te va a dejar Desde la config también trato de bajarle Pero no No se puede No se puede, obviamente Es que si o sin Es demasiado sombra Es que si o sin Para hacer tarjeta boludo No, no, yo no me refiero a las PSP Si no es que no me gustan las sombras A mi En ningún juego me gusta ver las sombras Todo lo que yo juego le quito las sombras Todo lo que yo juego le quito las sombras No me gusta Vénsele aquí arriba, eh Uzi Uzi ¿Quién era el tipo del signo de dólar? Preguntemos a Zagli, ¿Quién era el tipo del dólar? Bueno, me estaba pidiendo un número azul, ni siquiera lo conozco Están planeando su jugada, maestra O sea, las selecciones que hubiera por acá, tú de aquí Ese es jugado de los... De los Fugstar Ese es jugado de los... no, de los Sad Boys De los Sad Boys Ni siquiera llegan a los Fugstar, sino a los Sad Boys Salgo, salgo No sé Viene el Spock Pero nadie me cubre o qué? No sé No sé ¿Qué? No me disparé ¡Neg Encuentro ¡Vojado! Pero guardia este Boomer boludo Hunter tienes Si Si Hunter y Boomer Las dos Ah Se ahorre y te dispare Pero meter el boom Hay quien, hay que ir? Ok Vamos a la cara Bien Ay yo tengo una directa Atencion Dejadme dispararme Atirado Un trabado Cuidado No se Yo metí al Peter y al Smoker Ustedes estaban con un Charger Y son tres Ah este es Agne Ya que le disparé al Smoker y al Charger Al mismo tiempo Yo mate al Smoker Nadie le disparo No Dije al Smoker y al Charger Al mismo tiempo Cuando entraron Porque ambos sentaban de la puerta En la izquierda El Charger no era donde yo estaba No, no lo mates Sal de ahí No se 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 De nada De nada De nada De nada De nada Si no 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 puedo De nada Si 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 De nada Y Hay que apagar la alarma Ya tengo el buco en el juego Los commons LOL A mi no me digas nada, yo estaba vomitado Yo estaba vomitado en un combo LOL Yo estoy en medio cubriendo Como se le cual al jockey asi A mi no me digas nada A mi no me digas nada, yo estoy con commons Nadie me limpio En commons solo vienen en una posicion Vamos por aquí No puedo solo echadme un cable ¿Te duele? No estoy mal ¿Te imaginas? Vamos a perderlo Por lo que acaban de hacer ya me han demostrado la cantidad A mi no me digas boludo A mi no me digas A mi no me digas porque yo estaba vomitado A mi no A mi no porque yo estaba vomitado Y encima nadie me limpio los commons Estaba rodeado de commons No no, pero estaba Tenia commons atras y adelante Ahí tengo en el video boludo Ningun commons vino de atras Yo voltee Ya no se la cosa que me... La cosa que... La cosa que tenia commons atras y adelante Ellos son SMG y no estaban vomitados Los 3 estaban en pe... Los 3 estaban pegados ahí boludo Estaba rodeado Los 3 estaban pegados ahí boludo Estaba rodeado Los 3 estaban pegados ahí boludo Estaba rodeado 2% eh No Pero yo estaba... Hace cada vez... Hace cada vez... Preguntado Simplemente lo del Joki fue muy... Muy WTF Fue uncito mas particulo a perreter A services Aangan Vea, no salió la bala Mátalo boludo, mátalo No muere No murió boludo, dice que le estaba dando Ese es el Jockey boludo, se sacó también en la puerta con la puerta Sí, 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 sí Y por la puerta le empujó boludo también Sí, sí Estás asco, sí Confirmo Ya O sea, que le doy algún server que tenga así en FNB que se vaya bien En las tardes No, pero para Valorant Ah, Valorant No, en Valorant En Valorant dice que no le importa si le sube el ping ¿Así, Dak? Ni siquiera lo he jugado Me está Pero no hay sub ¿No está Daniel? Sí, pero no vamos a jugar con Babysat boludo No, no, no Yo me refiero a que Daniel es para jugar con nosotros, ¿no? Sí, sí, pero Dice que quiere un sub Si no, no Lo que Huge Lo rascamos rapino Lo rascamos Si le chromosomes Le rascabas Erraba la shot No le raba, estaba en frente La L- Lo leo el jockey 500 boludo No se lo dele Mi tank, mi tank para cuando boludo Ya te tocó boludo Me tocó? No, no me ha tocado Si, en el primero No, a mi no Si No, a mi no me ha tocado el primero Me confundí en el segundo Tampoco O si Me confundí en el tercero Tampoco en el tercero boludo En el tercero te tocó No me ha tocado A ti te ha tocado el segundo A ti te ha tocado el segundo El primero le ha tocado Babysat Y el tercero le ha tocado ahorita Si Tiene cuatro El cuarto es el final Ah ya, entonces si no te ha tocado Entonces como no quieres el final no hay tan para ti Bestia No, ya no Gigi no tank Confirmo No controles ni de donde apunte la rota boludo El super hizo todo, el tank no cuenta De hecho el Mew tiene mas puntos que el tank boludo Si Si Puto ma Da pena Prime O sea Exactly Exactly Hay que terminar Hay que terminar Lo del hotel para que agarra Salga El gol se ve en el comisivo que te falla por lo menos el 150 No hay Ni comis BN Si No se Son el boludo No se Se trata en el ojo Es claro Quiero ser como vietnamita Vietnamita Quiere ser el hijo de vietnamita boludo ¿Te imaginas? Lea Yo he conocido esa etapa de family Se crea un vietnamita en vietnamita ¿Vietnamita juniors? Si LOL ¿Le hace clic ah? Si Existe un vietnamita Juan ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿En el rato un vietnamita juniors?? Nos Los vietnamitas no le iba a 400 200, le iba a 200, 250 por ahí No, 250 por eso, sí Vamos, sí, mátalo, tú puedes, sí Ya Ya No, no, no No, no Gigi manda Cuarto capítulo, blu Ay Quiero mi tank No, vamos a jugar el screen juntos, Gigi Nooo El screen contra el Saiko es más importante Bueno, la verdad sí, pero Bueno Bueno Gigi que te Ya que lo ya Bueno 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 Bueno